Las flores que te llevaban Se secaron, guías se marchitaron Igual que tu amor por mí Todo el jardín que había sembrado Lo he dejado abandonado Como tú lo hiciste a mí Mira nada más que linda estás Pero lástima que ya te vas Más no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a pisar Ni me vuelvo a enamorar A enamorar Y no se confunda Este es mi estilo chihuahua Si algún día tu amor por mí renace Aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Y el jardín que habíamos sembrado Con amor y con cuidado Otra vez ha de florear Mira nada más que linda estás Pero lástima que ya te vas Más no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a pisar Y me vuelvo a enamorar A enamorar ¡Más no creas que te voy a rogar! 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 ¡Más no creas que te voy a rogar!